¿Qué hay Combs? Bienvenidos a mi canal y al primer episodio de este título que se llama Monster Hunter 4 Ultimate No soy tan malo, como pueden ver, tengo otro archivo arriba Pero, a esta serie que vamos a hacer con una chica que se llama Shanna Pues le vamos a agregar un toque especial Así que, vamos a darle Vamos a deshabilitar los tutoriales para ir rápido Y vamos a ver que tal nos va Como es un 3DS estándar, se va a tardar un poquito en cargar Y en lo mientras, pues les platico qué onda Voy a tratar de enfocar un poco mejor la cámara Obviamente los cambios de luz no nos ayudan mucho Pero pues se hace lo que se puede Allá va nuestra pequeña Shanna Vamos a hablar con el buen Capi No le voy a dejar mucho tiempo los mensajes Porque pues, eso no nos interesa Queremos ver caer titanes al filo de nuestra espada O algo así, ya verán más adelante Pero primero tenemos que ver a los Remobra Que creo que ustedes no los van a poder ver Y pues, echarle un ojo al cielo y así Oh, si no saben qué es un Remobra Es un dragón chiquito Ese no está tan chiquito Y ese no es un Remobra Que haga aclarar No entiendo por qué encontrarían un video de Monster Hunter Si no lo buscan así Y si no saben de qué trata Pero, igual yo les explico No vaya haciendo Si no me equivoco El nombre de esa cosa enorme Se llama Garen Moran Y creo que no le caemos muy bien Allá va el sombrero de nuestro buen Capi Y casualmente cae Bueno, el monstruo Y así sin avisarnos Tenemos que empezar a correr ¡Wow! ¿Qué? Eso no tenía que pasar Pero al menos no nos pegó Vamos a tratar de avanzar en la cuerda No, ahí está el enfoque del sombrero Que tenemos que rescatar Así que vamos a acomodarnos en El juego Y vamos a ver hasta dónde llegamos Ok Tenemos que subirnos en esa cosa Y aunque no lo crean Si no sale la flechita Nos tira esta cosa Así que Bueno, ya tenemos el sombrero de regreso Eso era lo importante Ahora tenemos que regresar al barco Salos y salvos A ser posible Y tenemos que meterle unos cuantos plomazos No se preocupen No se preocupen El juego no solamente se trata de Darle plumas a los enemigos A menos claro que elijas una ballesta En cuyo caso sigue siendo divertido Oh, 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 oh Au Bueno, igual no me quitó vida Porque no ha salido la vara de vida Ok Correle reina Correle Ahí está Eso Pasé una misión tutorial La verdad es que la ponen medio Extravagante ¿No lo creen? Hmm Oh Llegaba Es como la película de Liberan a Willy Pero más Monstruoso Si no han visto Liberan a Willy Deberían de hacerlo Aunque es una película muy vieja Probablemente ni siquiera haya nacido Desde cuando salió Ni siquiera estoy seguro De yo haber nacido cuando salió Pero hay una canción de Michael Jackson Eso podría estar bien Igual hay que seguirle disparando esta cosa Ay, eso Me parece que va a necesitar unos cuantos balazos más Por aquello del tamaño Y la dureza de las escamas Imagínense El grosor que tiene Es cama De esta porquería Muy bien El GONG de casa No nos queda más que esperar A que salga el enemigo Ahora sería un gran momento Para usar el GONG de casa Hasta Y ahí acaba el tutorial Realmente no es muy largo Creo que se ha empezado desde el tutorial Para que más o menos Nos vayamos familiarizando Con el juego en general Eso no se apreció muy bien En el video Pero el capitán Me acaba de lanzar Una bengala Para pedir ayuda Desde un surcado Unas Porque estamos en las arenas No es agua A ver si puedo acercar un poco más La pantalla Ya sé que debería tener Una capturadora Pero me vale Lo voy a grabar así Digo si algún día Consigo una Les aseguro que voy a empezar De cero la serie Y vamos a empezar Con una mecánica diferente Y si se lo preguntan Si puedes darle patadas A los monstruos Literal Vaya que feo se ve Bueno les voy narrando Se ven cuatro surcadonas Alrededor del Daren Moran Y le están disparando Con cañones Y una cosa que se llama Cinebalista Si no saben lo que es Una cinebalista Al menos El Monster Hunter Es un arpón Que tiene atrás Una cuerda Y ayuda a contener Al monstruo Y vaya que hicieron Muy buen trabajo Porque estuvo a punto De caer en la ciudad ¿Quién pone una ciudad Al lado de un nido De monstruos? Bueno Es una excelente pregunta Si vieron una chica Atrás del capitán No es mi personaje Es la chica del gremio Si no están muy bien enterados El gremio es Básicamente Una institución Que se encarga De enfocar Todos los recursos Y misiones De los cazadores Y si no saben Que es un cazador Pues Digamos que es El protagonista De Monster Hunter O en este caso La protagonista Y Por que se hablan En gruñidos Es algo que Tampoco entiendo Esa escama Nos va a guiar A lo largo del camino Espero que la hayan apreciado Bien Si no les platico Que es como doradita Y ese es el gong De casa No entiendo Por que lo tocar Probablemente Luego les explique A detalle Por que lo hicieron Si no No tienen tanta importancia No se preocupen No vamos a hacer Muchas menciones En este video Pero probablemente Ya que farmea algo Y tenga Pues Algo más decente Que lo que te dan Al inicio Podemos empezar A matar monstruos Más grandes Ok Ahora vamos con El Capi Nos platica De su vida Que gracias Por el sombrero Que hay que hablar Con el coloso Que necesitamos Un mercader Y un cocinero Necesita un cazador Pero pues ya me estoy uniendo Yo Así que ya tienen cazador Y ahora solo necesitan Un filete al punto Porque puede ser Que el Capi Tiene hambre Así que Nos va a equipar Con algún tipo De armadura O yo que sé Y de ahí Empezar a explicar La mecánica Que seguiríamos A lo largo De la serie Como pueden ver Mi cazadora Está equipada Con un escudo Y una espada Pero Yo personalmente He sido bastante Bueno Con las espadas Chinas Probablemente Después se va A un gameplay En la arena Con las espadas Dobles Que es lo mío Pero un arma Que en realidad No conozco En lo absoluto Es el arco Y la flecha Bueno Si la conozco La he usado Y en realidad Creo que una vez Maté un sinogre Con ellas Pero fue en la arena Y en realidad Ni siquiera estoy Muy seguro De como se usan Así que Esa será La mecánica De este gameplay Tratar de llegar Hasta el final Usando solamente Un arco Y nuestro ingenio Vamos a ver Que tal se nos da La chica Del puesto De misiones Nos tiene que dar La misión De filete Sabrosón Aquí como Sabrosongo Y tenemos Que matar A un pobre Inocente animal Despojarlo De su carne Y luego cocinarla ¿No les encanta Monster Hunter? Espero que no sean De peta Trataré de mover Lo menos posible El 3DS Pero Evidentemente Jugar En la pantalla Que tiene el control Sin moverlo Es un verdadero reto Un día deberían Intentarlo Es divertido Por eso lo estoy haciendo Bello panorama Que se ve Y Empieza la misión Ahora La vez que maté A Sinogre Con el arco Fue en otro Monster Hunter Y hace poco Leí que En este Monster Hunter La mecánica Del uso Del arco Es más cómoda Y cambió Completamente Así que Si no les importa Voy a echarle un ojo A los controles Muy bien Tomamos un poco La cámara Ok Se sigue disparando Con X O no Ok Si se dispara Con R Y se puede Seguir disparando Perfecto Oh vaya Voy a intentar Verlos con la flecha No evidentemente Está hecho Para que uno No pueda hacer eso Así que Guardaré mi arco Y vamos a intentar Cazarlos No me pregunten Cómo se llaman Esas cosas Porque pronunciar El nombre es algo Que no se me da Muy bien Pero digamos Que son herbívoros Que nos ayudan A conseguir carne Huesos Y Y popó Si La popó es útil En este juego Y ya verán pronto Cómo nos va a salvar El pellejo ¿Quién demonios Se le ocurriría Poner popó En un juego? Bueno Este es el juego De lanzar popó De un edificio Así que No me extrañaría No me debería Extrañar tanto Al menos Ok Ah Regresen Si Como se pueden dar Cuenta Soy pésimo Usando el arco Pero eso es lo que Hará divertida El gameplay ¿Qué tan malo soy? No tengo idea Pero sé que soy muy Pero muy malo En el Arte de disparar flechas Así que Empezamos Lo que sí Es que La idea Del arco Es cargarlo Lo más posible Y ya que Está cargado Soltar La flecha A ver si podemos Matar Otro Oh vaya Eso no Fue así Que funcionara Ok Nota personal Nunca usar un arco De nuevo Vaya Esto sí que va a ser Todo un reto Así que Vamos a farmear La carne De este Amiguito Ya tenemos La carne Cruda Y viene Una de las cosas Más chuscas De Monster Hunter Que es Pasar la carne Que uno acaba De cortar Y ya ven A qué me refiero Pasar la carne Por si no lo saben Es tan fácil Como elegir El asador portátil En los objetos Y luego Presionar La Y Y escuchar Atentos La cancioncita Justo cuando Cambia la carne De color Al final De la tonada Es cuando Tienes que sacarla Eso te dará Un filete al punto Digo Aparentemente Eso no tiene Mucha importancia Ahora Pero el filete Al punto Nos puede ayudar A restablecer Nuestra Energía La barra amarilla Que Casi no se ve Vaya Que mal Se está viendo Es la Barra de energía Eso nos va a ayudar A A restablecer Más rápido La estamina Y podemos hacer Más acciones Como esquivar O correr Sin que se acabe Tan rápido O vaya No sé Se acaba igual De rápido Pero tienes Más barra Que gastar Vamos a ver Se puede enfocar Un poco mejor En la cámara Bueno Ahí más o menos Se ve Mejor Y acabamos La primera misión Yeah Vaya Primera misión En un juego Cazar monstruos Gigantes Hay que venir Cazar a un monstruo Y quitarle su carne No sé Cuanto es un juego De progreso Por lo general Tienes que Cazar monstruos Y despojarlos De sus Partes Para crearte Armas y armaduras Más Poderosas Obviamente La mecánica De los videos Va a ser Si ustedes vean La cacería La primera vez Que cace un monstruo Y tratar De derrotarlo Y Si necesito Crear una armadura O algo Y lo tengo que matar Ocho veces No van a ver Las ocho veces Solo van a ver Una Que va a ser La primera En donde la derrote O lo derrote Y a partir de ahí Pues ya Seguiremos Muy bien Vamos con el cazador Digo El capitán Y ahora nos dice Tienes que hacer Una megapoción Y nos dio dinero De las pocas veces Que nos va a dar dinero Porque siempre Nos promete Un sueldo Y jamás Nos paga nada Hmm Eso me suena Tan familiar Ok Hay que intentar Regresar De una pieza La misión De la poción Es un poquito Más Relajada Esa es otra cosa Que voy a tratar De no hacer Al menos Hasta después Que matemos Al primer monstruo Importante Ahorita Pues es el tutorial Y para que Conozcamos juntos Un poco El arco Y sobre todo Las mecánicas Que tiene A su alrededor El juego Sin embargo Lo que vamos a hacer Es Buscar una O sea Después de que Matemos al primer Yaggy Vamos al primer Gran Yaggy Vamos a A empezar a cazar Solamente monstruos Grandes Si se preguntan Que es un Gran Yaggy Imagínense Un Velociraptor Morado Gigante Bueno De hecho El Gran Yaggy Es del tamaño De un Velociraptor Como se lo imaginaron La primera vez Así que Solo píntelo De morado Y ponganle Una cosa Alrededor De la cabeza Ah Y si se preguntan Por qué estoy agarrando Tanta hierba No es porque Me guste tanto La hierba Aunque a veces Parezca Sino que Bueno Cuando uno combina Los objetos Tiene cierta probabilidad De fallar Y no sería La primera vez Que tengo que regresarme Inicio de una misión Por no querer Hacer las cosas Bien desde un inicio Ya ven lo que dice En el flujo Trabaja doble Eso dice mi papá Al menos Ok Oh Me equivoqué Y me lancé Lo loco Ay Dios Pensé que se trataba Un monstruo grande Si ven la sombra Que está bajo la piedra Y eso si me consta Que la pueden apreciar Con mucha facilidad A veces Cuando un monstruo grande Vuela y cae cerca De ustedes No estoy seguro Haberlo dicho En el orden correcto Espero que se haya entendido Suele pasar Que el monstruo Les cae encima Y si bien No te baja vida Te deja distraído El suficiente tiempo Para que se pueda Preparar para el combate Y de por si No vengo Con un equipo Bastante bueno Así que No es muy recomendable Enfréntanos Un monstruo grande Miren un poco de miel La mega poción Consta de hierba Cetas azules Y miel Esperamos que con una miel Más Cuando fallas En una combinación Creas basura Puedes combinar la basura Pero si le soy franco Jamás he sabido Con que Tenemos que usar Nuestro arco Para eliminar A los yaguis Chiquitos Obviamente Como se pudieron Dar cuenta Hacía un pésimo Tirador Así que Voy a tratar De eliminarlos Con el golpe De cerca Del arco Ah Ni siquiera Le puedo dar Ok Voy a tratar De Aplicarla Nope Ok Vaya Esto de ser arquero Nos deja Con una clara Desventaja Cuerpo a cuerpo Pero bueno Esa es la idea Aprender cosas nuevas Si ustedes Han sido toda su vida Espadachines Y ven este video Y quieren Intentar ser arquero Probablemente Sus primeros golpes Vayan a ser así La fanfarria Fue porque Acabé La sumisión De matar Tres yaguis Por los generalos Podría sacar Carne Huesos Y Probablemente Escamas Pero como dije Voy a tratar De farmear Lo menos posible En los videos Para que Ustedes puedan ver Única y exclusivamente Las peleas Y ya me encargaré Yo de Pues Buscar los objetos Y todo eso Sin embargo Si veo Una mina Rara Probablemente La vaya La vaya a explorar Porque las minas Suelen tener Objetos Importantes Sobre todo Las minas De color azul Que nos ayudan A conseguir Desde amuletos Hasta Metales De los que Se puede crear Un arma Hay Una línea Ah Eso tal vez Les gustaría saberlo A lo largo Del juego No subes De nivel De ninguna forma Pero puedes Mejorar Tu equipación Y una forma Muy efectiva De hacerlo Es comprando Un arma E irla Mejorando De hecho Es la única Forma de Mejorar Aparte De comprar Armas Mejoradas Pero Por lo general No las desbloquean Hasta que Ya tienes Un arma Mejorada Por ti mismo En fin Oh Oh vaya Llegué Y no hice La megaposión No Pueden Cominar Un medicamento Con miel Pero Si lo hacen Hay una Posibilidad De que Oh vaya Si Bueno En esta misión No tendría Mucho caso Porque lo que Queremos Es una Megaposión No un Megamedicamento O como se llame La verdad Es que casi No utilizo Esa técnica Y probablemente Vaya Tener que Aprender A hacerlo Porque Como voy Con el arco Me voy a Tener que Curar Demasiado Porque No puede Pensar Que al estar A distancia De un Enemigo Grande Estás Más seguro Pero por lo general Los monstruos No son tan Piadosos No te dan El chance De escapar Y mucho menos De sobrevivir Listo Segunda misión Completa A mi me hubiera gustado Por llegar En este video Hasta el Gran Yagi Pero obviamente Las misiones Toman su tiempo Como se pueden Dar cuenta Y quisiera Que la siguiente Cacería Nos enfocamos Un poco más En esto En cazar monstruos Así que Yo creo que Por esta ocasión Vamos a tomarnos Una siestecita En la cama Y acabaremos Y acabaremos El video Del día De hoy Espero que Les haya gustado Si es así Pueden poner En los comentarios Y si no También De todos modos Seguramente Van a ponerlo Como Porque no Es una capturadora O algo así Y bueno Este fue el primer video De mi canal Espero que les guste Voy a tratar De traer más juegos Y no solamente Voy a traer juegos Sino que además Voy a traer más contenido Y pues Espero que les guste De nuevo bienvenidos Y nos vemos pronto Bye bye